...con ir a la gente, la ver cura de todo, de ogni persona, con amor. Gracias por haberse reunido a rezar, es tan lindo rezar. Él apoya la causa justa, que no haya ningún trabajador excluido. Tuve el honor de estar a su izquierda. Si queremos un buen servicio, hay que pagarlo. Mira, con tal de viajar mejor, pagamos hasta 5 pesos, pero esto es una vergüenza. Contento, y bueno, siempre lo voy a reiterar, es un placer enorme venir acá, disfrutar de jugar con estos jugadores, de vender esta camiseta.